Los dos hombres pueden vencer Los dos hombres pueden vencer Mirada España del 36 Los dos hombres pueden vencer Si es posible la transformación El pueblo unido puede vencer Si es posible un cambio social El pueblo lucha en la revolución Sí, yo creo, yo veo, puede vencer 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 Sí La casa obrera puede vencer La casa obrera puede ganar Mirada España del 36 La casa obrera puede vencer Sí, yo creo, yo veo, puede vencer Los obreros tomaron las fábricas Los campesinos colectivizaron las tierras El pueblo unido vence ¡Bondero, obreros camiones! Y, yo creo, yo veo ¡Puede vencerse! Sí, yo creo, yo veo, puede vencer Sí, yo creo, yo veo, puede vencer Sí, yo creo, yo veo, puede vencer Sí Existen ejemplos y más que aprender Que nuestros abuelos vuelvan a ver Las ganas, la lucha y la voluntad Que ellos pusieron por la libertad Me van a nuflar a muerte